hola gente linda como anda mi nombre es luis vicente y el día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial de manejo para todos esos nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy vamos a ver algo que es esencial en un carro mecánico la caja de cambios para eso ustedes dirán bueno y por qué no estás en el carro bueno vamos a hacer esta clase va a ser diferente vamos a hacerlo en el centro operaciones vamos a decir y en el carro también pero aquí este el día de hoy acá porque les hice un mapita un dibujo de más o menos como es el recorrido de una caja de cambios para que ustedes lo entiendan mejor que saben que yo siempre a ustedes les intento a lo mejor para que entiendan más fácil entonces empecemos bueno aquí tenemos el mapa de una barra de cambios este es un mapa de una barra de cambios normal estándar de un carro mecánico estándar los cambios impares quedan arriba 1 3 y 5 sea hacia el motor siempre lo cual llega arriba es hacia el motor y los que quedan abajo serían segunda y cuarta que quedarían hacia nosotros hacia la cabina del carro en algunos casos sería la reversa o en otros casos sería la sexta listo depende del carro pero la mayoría de carros que sobre todo con otros aprendemos a manejar a no ser que seamos muy ricos tienen hasta quinta hasta el cambio número 5 ya es un lujo que un carro tenga un cambio número 6 pero si lo tuviera sería 2 4 y por lógica aquí tendría el 6 bueno ustedes se preguntarán qué es esto a que la mitad esto acá la mitad sería el punto de neutro en el punto de neutro el carro no se va a mover siempre que ustedes pongan en neutro el carro en neutro el carro no se va a mover y como no se mueve porque no hay un engranaje entonces ustedes ese es el único momento en el que ustedes podrían sacar el club del carro si ustedes sacan el club del carro estando en algún cambio el carro se les va a pagar listo entonces si ustedes para que ustedes quieren dejar descansar el club de su carro deben de ponerlo en negro que es neutro neutro está en toda la mitad de la caja de los cambios tanto en la mitad entre arriba y abajo como en la mitad de entre los lados y ustedes van a darse en cuenta que la caja tira a hacerse a la mitad o sea tira sola a meterse en el medio por eso siempre ustedes puedan el carro en neutro la caja automáticamente va a quedar acá y la caja hace fuerza hacia la mitad aquí les muestro el ejemplo con la caja real del carro bueno entonces como se pueden dar cuenta esta es la condición de neutro si muevo para acá se mueve automática la mitad y si uno para acá se mueve automáticamente para la mitad en este momento el carro no está engranado entonces se puede es la condición donde podemos soltar el clutch tranquilamente obviamente si el carro estuviera prendido no si el carro estuviera prendido es el único cambio del cual podemos soltar el clutch de lo contrario se nos apagaría bueno ahora aquí viene lo interesante porque aquí ya para pasar a primera entonces aquí ya viene lo interesante ustedes como pues se pueden dar cuenta en este mapa que así funciona una barra de cambios y si está la así es el mapa de una barra de cambios o lo que yo se lo hice en dibujito para que ustedes entiendan mejor está movimientos de 90 grados ustedes se dan cuenta es cuadrados todos las callecitas por las que la cala la barra recorre que son cuadradas entonces siempre que ustedes van a hacer un cambio ustedes deben de entonces empezamos en neutro no que es este punto robo si queremos ir a primera vamos izquierda y luego subimos esto es igual en todas las cajas y esto se vería de la siguiente manera ya en una caja real bueno vamos con primera sería que los al fondo izquierda y subimos y soltamos clutch despacio ese sería el ejercicio para los cambios un den close meten el cambio y lo sueltan despacio recuerden que siempre que hay que sacar el clutch toca sacarlo despacio acá obviamente bueno les voy a explicar esto yo creo que esto se sobreentiende pero les voy a explicar por qué me ha pasado con alumnos en la vida real ustedes como ya les dije ahorita ustedes tienen que hacer movimientos de 90 grados como en el cambio de primera y en todos los cambios es así se son movimientos cuadrados ustedes jamás pueden digamos pasar a primera así no se pueden diagonal no se pueden diagonal porque porque ustedes se dan cuenta que hay unas paredes siguen entonces ustedes no pueden pasar así toca que pasen así y luego así yo sé que para algunos dirán hay tampoco qué lógico es pues sí pero les digo esto porque me ha pasado con alumnos en la vida real bueno ahora vamos a pasar a segunda estábamos aquí parados no entonces estamos en primer ahora nos vamos a segunda para bajar a segunda como el mapa lo dice no hay que volver otra vez a neutro no señores simplemente es pasar derecho hacia abajo tu derecho la bajamos en la vida real se vería así segunda close al fondo sigo recto de para abajo se nos va a segunda y suelta el close suave bueno ahora estamos ubicados en segunda vamos a pasar a tercera ustedes dirán bueno y no se puede pasar de primera a tercera o de segunda a cuarto de segunda a quinta no se puede ustedes siempre que hagan los cambios tienen que ir en orden de uno a dos de dos a tres de tres a cuatro y sucesivamente ustedes no pueden pasar saltarse un cambio o sea saltarse de dos cambios pues vamos en segunda estábamos acá donde está el circulito entonces subimos hasta la mitad ya más o menos hasta acá y ella automáticamente si soltamos la caja al soltarla se va a ir a la mitad y automáticamente se va al centro está automáticamente ahorita como les muestra el ejemplo la vida real ya se van a dar cuenta y vuelven y sube es como subir dos veces en resumen es subir dos veces suben a la mitad de segunda a neutro la suelta en la caja para que se vaya solita hasta la mitad y sube hasta tercera listo pues es como subirla en dos tiempos suben hasta acá ella solita se va hasta acá y ustedes vuelven y sube parecen a tercera tercera en dos tiempos los al fondo suba neutro automáticamente se va a la mitad y vuelvo y subo suelto el clutch de espacio ahora de tercera cuarta entonces ustedes lo que tienen que hacer es bueno estamos en tercera cierto ahorita pasamos a cuarta como es pues como el mapa nos dice simplemente hay que bajar hasta totalmente hasta la cuarta o sea pasando por neutro hasta bien abajo listo este cambio es muy fácil de hacer solamente va a la caja y ya y listo así se vería en la vida real cuarta close al fondo y simplemente seguir recto de tercera hacia abajo hasta cuarto y sacó el close de espacio bueno y de cuarta a quinta si toca hacer tres se hacen tres pasos pues en tres fácil estamos en cuarta pasamos a neutro luego la giramos a la derecha y luego subir son tres es como el cambio más largo de hacer de cuarta a la mitad de la mitad o sea perdón de cuarta neutro de neutro en la derecha y de la derecha hacia arriba así sería quinta close al fondo en tres tiempos neutro derecha y subimos y soltamos el close de espacio bueno para ir a reversa bueno lo primero que vamos a hacer un paréntesis vamos a decir que para si ustedes algún día van a meter reversa el carro debe estar detenido ustedes no pueden estar andando o sea que si ustedes van a meter reversa es porque están quietos o sea cero kilómetros por hora y ahí se van a meter el cambio que pasa si meten en la reversa yendo andando pues digamos en tercera o en cuarta o en segunda ustedes van andando y meten reversa el carro se le puede romper la caja de cambios listo porque obviamente van hacia el frente a cierta velocidad y después le dicen a la caja que se devuelva obviamente pueden romper la caja de cambios entonces ustedes estando a cero kilómetros por hora quietos la ponen en neutro la caja bueno la barra de cambios perdón giran a la derecha le ponen a la derecha a la caja y la baja para reversa cabe anotar que reversa es un cambio que si puede variar dependiendo el carro sea todos los cambios que les dije 1 arriba 2 abajo 3 arriba 4 abajo 5 arriba si tuviera sexta sería abajo son iguales o sea todos los cambios son en la misma posición pero reversa si puede variar digamos si el carro tuviera sexta o sea que habría un 6 la reversa estaré ubicada más o menos por aquí al lado de la primera o sea que saldría como otra callecita city para que aquí se pusiera la reversa eso pasa en algunos carros sobre todo en los que tienen sexta la reversa no puede ir acá de ninguna manera tiene que ir acá o también hay carros que tienen hasta quinta pero sin embargo aquí esto va como así o sea esto no existen así valida la caja y en vez de salir de la reversa acá le sale la reversa acá como en el caso de los jetta gli o de los renault clio bueno digamos que en un caso especial yo voy en quinta y necesito devolverme porque me hicieron frenar algo o algo así digamos que yo andando y me hicieron frenar entonces toca obviamente bajar el cambio de quinta a tercera digamos es un ejemplo puede ser de quinta a segunda o de pronto que estemos en carretera y nos toque en llegar a un peaje cierto o un reten entonces toca bajarlo de quinta primera ahí si unos podemos saltar los cambios o sea para devolvernos en cambio si ya no toca por ejemplo a dar de quinta a cuarta y cuarta a tercera no se puede pasar directamente entonces digamos que estamos en quinta y nos vamos a pasar a tercera entonces bajamos hasta la mitad o sea hasta neutro soltamos la caja para que ella automáticamente se vaya hasta la mitad ya solita se va no la lleven hasta la mitad porque se pueden confundir y se van hasta primera entonces eso no la sueltan para que ella solita caiga en la mitad y la suben de nuevo se haría en dos tiempos bajan hasta neutro ella solita se va hasta acá y después si la vuelven a subir listo eso sería si fuera de quinta a tercera con los casos especiales los al fondo bajo a neutro y vuelvo y subo si vieron que yo solté la caja cuando llegamos a neutro la soltamos para que ella automáticamente se haga en la mitad y pues la subimos a tercera o digamos de quinta a segunda y le hice otro ejemplo especial entonces ustedes llegan están en quinta van a neutro se bajan a la mitad ella solita se va hasta acá le hacen fuerza a la izquierda y va a izquierda y baja recuerden que eso no hay movimientos rectos izquierda y luego si va a listo y si fuera de quinta primera pues sería tan bajo hasta acá bajo hasta acá perdón se va solita hasta acá le ve abajo a la izquierda no voy hasta la izquierda y en vez de bajar pues su recuerden impares arriba pares abajo y eso sería todo close al fondo a neutro izquierda y vuelvo y bajo para segunda y sería de quinta a segunda y así sencillamente ustedes pueden ir haciendo los cambios dentro del mapita bueno este es el otro posible estilo de barra de cambios ustedes ven aquí está el neutro el 135 arriba o sea los cambios impares arriba y los pares a igual que en el otro estilo de caja lo único de cambio fue que antes la reversa estaba acá y ahora está allá esto pasa en carros como el jetta como el volkswagen jetta o el renault clio entre muchos otros otros muchos otros carros tienen este estilo de caja y si el carro tuviera sexta pues iría acá pero en este en este caso se utiliza solamente hasta quinta porque la mayoría de carros solamente llegan hasta quinta por los mecánicos y pues la reversa estaría acá pero la reversa es como un agregado más porque si ustedes se van a la izquierda o sea se van hasta la izquierda y suben la caja normal les va a dar hasta acá porque pinte esto como de naranja ustedes se dan cuenta yo pinte esto como de naranja con una puertica y porque lo que pasa es que todas las cajas de los carros ignoran la reversa o sea hemos hecho la cabeza así y la reversa solamente entra siempre y cuando le suban un botón se tiene con un botoncito la caja y ahorita les explico en el en la caja del carro en la vida real como sería le suben un botoncito que tiene en la barra y ahí sí se abriría como una puertica acá dentro de la caja para que la caja si pueda llegar hasta acá hasta la izquierda y si subo hasta reversa pero si no le suben el botoncito la caja nomás se va a ir hasta primera listo hasta acá y ahí se sube esto en el caso de los volkswagen jetta en el caso de renault clip era subiendo un botoncito en el caso de un volkswagen jetta u otros carros me imagino que los volkswagen los demás volkswagen la mayoría serán así es hundiendo en la caja listo usted le hunde en la caja para que esta puertica abra de lo contrario la caja nomás llega hasta acá hasta este punto por ejemplo si un carro tuviera la reversa no acá sino al lado de la primera aquí de esos carros ese tipo de carros tienen aquí como un botoncito se le sube y subiendo se lo la única manera y sería close al fondo le subimos esto y ahí sí sería hasta reversa para subir y bueno gente linda eso sería todo como por hoy antes de eso cosas a tener en cuenta bueno porque el clutch siempre lo sacamos suave en el ejercicio acostúmbrense siempre a sacar el clutch suave a metí el clutch para parar hay que sacarlo suave igual para arrancar no qué va a hacer el cambio sacamos suave el clutch metí el clutch por error lo sacan suave de todas maneras siempre el clutch lo vamos a sacar suave listo porque bueno pues porque si no el clutch se puede maltratar se dañe el sistema del clutch y un sistema de clutch pues es costoso también porque porque el carro se puede apagar el carro se va a apagar de sacar el que es rápido la consecuencia más segura que ustedes van a tener es que el clutch se les va a dañar digamos que que se les dañe sería a largo plazo pero si lo sacan rápido lo que les va a pasar de uno es que lo más seguro es que el carro se les apague o les jalone y pues al jalonear el carro pues se maltratan partes del carro pues porque se zarandea bueno otra cosa porque hundir el clutch siempre al fondo para meter un cambio siempre que ustedes van a meter un cambio en un carro mecánico deben de hundir el clutch hasta el fondo porque porque si no rompen la caja de cambios así como en reversa si ustedes pasan de segunda reversa o algo así al ir el carro hacia adelante y le meten reversa obviamente yendo hacia adelante el carro y le dan la orden de para atrás rompen la caja también se rompería la caja al meter un cambio sin el clutch al fondo porque porque los engranajes ahí están unidos girando y si no lo separan con el clutch el carro se va se le va a romper esos piñones o engranajes y la caja por ende se va a romper cuánto puede valer una caja de un carro unos dos mil tres mil dólares que eso traducir bueno traduzcan a la moneda de su país nos vale unos dos mil tres mil dólares si es un carro de gama baja es un carro de gama alta eso les puede valer demasiada plata listo entonces ya saben bueno lo mismo de siempre suscríbase a mi canal denle like a mi contenido el próximo vídeo va a ser explicándoles cuándo hay que meter los cambios acuérdense este fue para memorizar dónde quedan los cambios en el próximo vídeo explicaré cuándo meterlos y también ya próximamente el ejercicio ya de cómo meter un cambio y ahora sí ya con todo incluido listo recuerden cualquier duda consejo comentario que me quieran dejar alguna clase en especial o algo que quieren que yo les haga abajo en abajo en los comentarios me los dejan listo suscríbase a mi canal denle like a mi contenido estén pendientes de mi contenido que está muy interesante para ustedes nuevos conductores que quieren perderle el miedo a manejar esto es muy sencillo y con estos tips se les facilitará bastante los quiero chao